Y estamos aquí en Tu Bebé, junto a Natalia Trenqui, hablando justamente de la llegada cuando llega un nuevo bebé. Hay canciones, hay literatura, hay millones de anécdotas, porque cada uno hemos tenido que agradecer, bendecir o sufrir la llegada de un hermanito, o ser testigos de la llegada de un hermanito. Claro. ¿Qué es lo esperable en un niño, no? Más que nada esto es para las primeras, para las que tienen ya un hijo. Claro, para el primogénito que se siente destrozado, por este extraño que viene a ocupar un lugar. Señora Cigüeña, ¿usted qué hace acá? Claro. En la canción de Silvia Rodríguez, creo que es divina. En realidad, yo soy de las que piensa que tener un hermano es de lo mejor que te puede pasar. Pero a la vez es uno de los eventos vitales más estresantes. Sobre todo para el primero. Si sos el segundo, el tercero y tenés otro hermano, ya la historia cambia. Pero el primero, pobre santo, descubrió, uno cuando nace no sabe cómo es la vida, ¿no? Y un primer hijo, lo que va mirando y aprendiendo es que todo pasa a través de él, que los cuatro ojos de sus padres están todo el tiempo mirándolo, los abuelos, que él es el centro de ese universo tan amable que es el hogar. En determinado momento, a pesar de que le avisen, vas a tener un hermanito, qué lindo, la ropita, la camita, todo eso, creo que ningún niño se imagina lo que realmente es que llegue para quedarse un hermanito. Hace poco me contaban de uno que estaba muy contento, lo recibió, y después dijo, bueno, ¿y cuándo se va? Sí, sí. No, no se va más. ¿Cuándo vuelve a la panza? Claro. Hay otros que van tirando, de a poquito van tirando los chupetes o tirando las cosas de los hermanitos, busquen en la basura. Claro. Claro, porque para esto es una estafa de la vida, ahora lo están mirando a él, esos ojos que solo me miraban a mí, lo están mirando a él, ¿cómo puede ser? Esa vivencia entonces, inevitablemente, genera turbulencias, turbulencias de las mejores, porque qué mejor te puede pasar en la vida que darte cuenta de que no sos el centro del universo. Es muy doloroso, es muy doloroso. Un fracaso productivo. Pero es maravilloso, exactamente. Entonces, ahí se produce como un retorcimiento de los esquemas que se habían incorporado, para bien, pero que generan turbulencias. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar que se pongan mayorones, más pegotes, más reclamantes, que se había dejado el chupete, quiera usar chupete, que quiera, que vuelva a tener comportamientos de más bebé. Podemos esperar que se una mucho al papá y no quiera saber mucho con la mamá. Cada niño responde de manera diferente, porque depende de su manera de ser y de cómo es su núcleo, ¿verdad? Pero es normal esperar que pasen cosas. El tema es que esas cosas te pasan en un momento que mamá y papá también están sufriendo un evento vital estresante, porque no es lo mismo tener uno que tener dos, o que tener tres, o que tener cuatro. No es lo mismo. Uno está mucho menos ansioso con un segundo hijo, mucho más experiente, pero de todas maneras, un bebé requiere esfuerzo físico, hay que hacer una cantidad... Exacto. Entonces, las mamás físicamente nos tenemos que reponer después de un embarazo y un parto, y eso hace que de repente no estemos en el momento de mayor contemplación de la situación. Y sin embargo, lo tenemos que lograr. Tenemos que lograr entender, como siempre, es lo más importante, porque si uno entiende lo que pasa, lo que tenés que hacer te surge naturalmente. Exacto. ¿Viste? Entonces, si entendés que este pobre está haciendo eso porque está desacomodado, porque se quedó sin su lugar y todavía no encontró el lugar, entonces naturalmente te va a salir el enseñarle cuál puede ser su lugar, ponerlo de repente en el lugar de hermano mayor, fulanito, tengo que cambiar al bebé, ¿me podrás ayudar? ¡Qué suerte que me ayudás! Mira, alcanzame esto. Ahí es como generarle un nuevo lugar, un nuevo rol, escribirle un libreto que se quedó sin libreto, que lo va a hacer sentir mucho mejor. Si por el contrario interpretás eso que está pasando por... Como un berrinche o como... Ay, qué caprichoso que está, no quiere que le preste atención a su hermano, qué feo que esté celosa, la erraste, la erraste. Acá hay que entender que a él le está pasando algo complicado y que uno tiene que ayudarlo a transitar por esa etapa que va a durar mucho tiempo. Porque al principio... Me sigues a decir poco tiempo. No, no, no. No, prepárense para... No, porque hay diferentes etapas. Viste que una cosa es aceptar esto, que llegó un bebé, bla, bla. Después, el niño se da cuenta que el bebé le roba cierta atención, pero tampoco tanto, no es un contrincante. Hasta que empieza a caminar, empieza a hacer gracias. Y ahí sí se vuelve en un rival y ahí se produce otro rebrote de esto es tener un hermano que también se puede seguir prolongando en diferentes etapas de la vida. De todas maneras, como siempre, el rol de los padres acá es esto, de tratar de subirse al helicóptero y mirar con perspectiva, tratando de entender la situación, conectando con el niño y ganándolo para el equipo. ¿Verdad? El rol de los papás hombres en esta etapa es... Fundamental. ...invalorable. Es un lugar muy generoso, porque no son los protagonistas, no son los que salen en la foto, ¿verdad? En estas primeras etapas, las mamás somos muy protagonistas. Pero la importancia de que exista un papá que apoye a la mamá, que le dé una mano con el bebé, pero que también acomode y pueda hacer algo con el más grande, no tiene precio, es fantástico. La salud de la familia hace... Cuando un papá cumple un lindo y generoso rol, que además le hace muy bien a él en esta etapa. Perfecto. Eso también de parte de las mamás, que le den ese espacio al papá. Absolutamente. Y las abuelas, que le den ese espacio al papá. Bueno, no dije nada, pero esta es una etapa para amordazar abuelas. No, viste, por eso te digo, tías, abuelas, denle el lugar. Porque si no, ahí es donde estamos nosotras. Y ofrézcanse para ayudar en lo que sea necesario. Pero no se metan, no opinen y no hagan por su cuenta. Ofrézcanse, estén disponibles. Perfecto. Nada más. Sabiduría. 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 Sabiduría.